Bueno, bueno, bueno. Uno va aprendiendo de las cositas según las va descubriendo. Y si en el último vídeo hice caso de mis más bajunos instintos egocentroides, es verdad que cometí el terrible error de regalar la vista a los redes evidentes con mi perfil de adonis, mi arrebatadora gestualidad y mi atractivo sin igual. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues que si el fin último de alimentar las redes sociales con vídeos dibujoides es el de que te conozcan y de que el pinturismo se propague por todo el universo, entonces fracasé estrepitosamente. Porque es tal mi atractivo visual que hasta yo mismo caí embelezado en la trampa de mi propia hermosura y no me fijé en ningún momento en el proceso dibujil que estaba desarrollándose a escasos centímetros de mi divina fad. De modo que como en esta ocasión no he grabado el proceso dibujil, esta pícara trampa borra bocetos descubre pinturajas, espero que sirva como digno sustituto. ¡Ea! Vaya cantidad de tontunas pa' amenizar el minuto de redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!